¿Cuántos de los que están acá presentes tienen una marca? Supongo que la mayoría tienen sus empresas que producen algún tipo de bien. ¿Cuántos tienen más? ¿Cuántos han desarrollado su marca? ¿Uno? ¿Uno? ¿Dos? ¿Marca institucional? ¿Marca institucional? Claro, en realidad todo es marca. Cada vez que nosotros tratamos de vender un guía o un servicio, lo que hacemos es vender una marca. Nuestra marca es comprada por la preocupación que tenemos, por la confianza que representamos. Ya sabemos que las industrias que solamente se dedican a maquinar, normalmente son las industrias que sufren mucho los vaivenes de la economía y cuando aparece una competencia que cuesta menos, pues básicamente esa industria desaparece. Entonces lo importante es desarrollar marca. De hecho, estuve hace más o menos un mes en un curso con el Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industria que está muy preocupado en eso. Ustedes dirán, ¿y por qué una persona que trabaja desarrollando tecnologías se metió a un curso de marca con el Comité Textil? Bueno, porque no existe curso de marca para la industria de tecnología, así que tuve que aprovechar eso y me di cuenta que los problemas son comunes. Que básicamente todas las industrias tenemos problemas comunes y todos estamos buscando lo mismo. Y es la preocupación de marca. Que nuestra marca vaya a la marca. Yo no sé si en algún momento a ustedes les habrán hablado o les habrán vivido sus empresas a ofrecer trabajar con inteligencia artificial. De hecho, cuando tenemos pequeñas o medianas industrias este tema de la inteligencia artificial llena como un poco de ciencia ficción. ¿Qué me viene a ofrecer? Yo estoy más preocupado en vender y vienen a ofrecer cosas de inteligencia artificial o a lo mejor eso es para los grandes. No, la inteligencia artificial en realidad es para todos y la venimos usándose bastante tiempo. Nosotros tenemos tres años de investigación ya en esa área no solamente de inteligencia artificial sino de internet en las cosas. Y bueno, el curso es un par de un corte de tres empresas cada una con una especialización diferente y lo que les vengo a hablar ahora básicamente es de esta empresa. Lo que ustedes no lo veís y de las cosas que está creando la inteligencia artificial que pueden ustedes utilizar en sus empresas. el curso es una empresa que se dedica más al desarrollo del hardware y también en las cosas al desarrollo del software le damos tecnología más clásica y Salesforce trabaja en el cubro de Business to Business y en su plugin y en su plataforma para esos segmentos. Bueno, la pregunta fundamental ¿Necesita una empresa aplicar inteligencia artificial? Bueno, en estos momentos creo que ya es necesario. Es una ventaja competitiva para las empresas comenzar a aplicar las nuevas tecnologías. ¿A qué empresa que no aplican nuevas tecnologías se está condenada a desaparecer? No importa qué haga. No importa si ustedes fabrican calzado, ya les dijo Inés, si existen ahora impresiones de calzado, impresiones de calzado. Si ustedes están en ropa, existen máquinas que cortan ropa automáticamente, todavía creo que no han inventado lo que cose o remaya así automáticamente, pero probablemente ya estaremos cerca a ese tipo de tecnología. Si ustedes desarrollan un producto metalmecánico, no sé, no hacen su diseño utilizando tecnología que les permita ver resistencia material, cosas de este tipo, pues finalmente van a desaparecer en algún momento. Las empresas empíricas lastimosamente están condenadas a desaparecer. Ahora necesitamos empresas que sean más metidas en la tecnología. Y bueno, la inteligencia artificial es una herramienta más para innovar. Y para la innovación no existen nuevas tecnologías. No existe nadie que te diga así es como tú tienes que innovar. No. Cada uno en sus experimentos tiene que encontrar cómo innovar. Ahora vamos a hablar un poquito del tema de la marca. Creo que ya todos conocen el tema biché de branding. Básicamente de una empresa sin marca sin un branding es una empresa que no va a crecer, que no se va a desarrollar muy bien en el mercado. Entonces nosotros necesitamos desarrollar una marca. ¿Ok? ¿Qué tan importante es desarrollar una marca? Bueno, las 50 marcas más grandes de América Latina valen como marca, no como activos, como marca, solamente el nombre, el logo, 131 mil millones de dólares. Ya saben que los gritos le dicen billones a los que nosotros decimos 10 mil. ¿No? Entonces solamente la marca de las 50 empresas más grandes valen 131 mil millones de dólares. Hasta el año 2015, 103 mil al año 2017, un bajón. Quiere decir que esas marcas perdieron la ocupación, perdieron confianza. ¿Ok? Y en Perú, las cuatro marcas, perdón, existen cuatro marcas que están dentro de las 50 más grandes de Latinoamérica. Las dos primeras me pertenecen al grupo BACU, ya ustedes las conocen, ¿no? Crystal y PIC, de hecho los hombres las conocemos bastante bien. ¿Ok? La tercera marca es el ESP, que tiene pues un dominio en el sistema financiero nacional bastante grande. Y la cuarta marca que no parecía acá mencionada es el Banco Interbank. Entonces, estas son las cuatro marcas con mejor ocupación o con mayor valor en Latinoamérica. y fíjense cuánto vale una marca. Y nuevamente, estoy hablando de marca, no estoy hablando de activos, no estoy hablando de la fórmula de su cerveza, no estoy hablando de las plantas, no estoy hablando de los camiones, no estoy hablando de nada de eso. Solamente estoy hablando de cuánto vale este logito. Este logito y ese nombre vale 1396 millones de dólares. Y eso es lo que vale una marca. ¿Ok? Entonces, hace un rato cuando yo preguntaba si alguno tiene desarrollado su marca, tres personas levantaron la mano. Luego de haber escuchado esto, les pregunto ¿cuántos de ustedes les interesa desarrollar su marca? Bueno, esto es importante, pero ¿cómo hacemos para poder desarrollar una marca? Bueno, cuando uno comienza su trabajo de... cuando nosotros hablamos de desarrollar una marca, tiene de la mano con muchos servicios. ¿Ok? El primero y el más obvio probablemente sea el de la publicidad. Yo puedo desarrollar una marca, pero si nadie la conoce, ¿qué necesita? La marca tiene que ser conocida. Si ustedes producen polvos y quieren que sus polvos se den a un buen precio, tienen que desarrollar una marca. Hace poco ha salido, creo que lo deben haber visto en Facebook, en WhatsApp, va a estar rotando un video de alguien que hace el análisis de los polvos lacos. ¿Lo han visto? Búsquenlo, porque es muy interesante. 100% de los polvos lacos se hacen en el Perú. Los polvos lacos ya saben, no estos que tienen el cocodrilo y todo acá. ¿Ok? Son, no me acuerdo cómo se llama el material. ¿Y qué? Fue el camisero, ¿qué? Cosas así. ¿Ok? Y él decía, ¿se imaginan ustedes cuánto de retorno, de la venta de uno de esos polvos retorna el Perú? El polvo se vendía en 85 a 90 dólares y retornaba el Perú otro. Y acá poníamos el hilo, la mano de obra, la confección y la distribución. Y cosemos. Sí, cosemos. ¿Verdad? Sí. Y además así también hacemos el objeto del cocodrilo. ¿Ok? Entonces, el, ¿cómo es cierto? 80 dólares de la producción de ese polvo se quedaron ¿con quién? Con el dueño de la marca. Única y exclusivamente. ¿Ok? Porque básicamente todo el producto lo hacíamos nosotros acá. Entonces, ese es otro elemento por el cual creo que le caudina a todos los que están acá presentan desarrollar su marca. No importa qué produzcan, incluso, un RP tiene que desarrollar una marca. Los que usan lápices tienen que desarrollar una marca. Entonces, dentro de todo este conjunto de servicios que vienen con posicionar nuestra marca la publicidad, el diseño de un logo, la administración de la imagen, las partes del diseño, de la confianza, no sé, todo lo que vendría alrededor de posicionar una marca, ¿ok? Todo eso que viene alrededor de posicionar una marca ¿me está dando un resultado? Dice, ok, yo voy a invertir en desarrollar mi marca. Voy a crear un logo bien bonito, voy a hacer un concurso derecho para que me diseñen el logo, voy a dar un precio público muy jugoso, vamos a hacer publicación en medio, voy a pedir ayuda a, no sé, a Promperú, a Produce, para que se dé a conocer mi marca, este, bueno, todo eso es inversión, 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 gasto, voy a pagar en revistas para que aparezca mi producto, mi marca, voy a pagar, este, yo, yo no veo telemovelas, pero en mi casa, yo tengo mi esposa hay tres hijas, así que ya pueden darse cuenta que en mi casa se vende de novelas solo ellas, y ellas ven una telemovela en las noches, que sin hacer mucho publicidad, es de una señora y tres hijas, cuatro hijas que están abandonadas, una cosa así, de muercita, o sea, de ese tipo, pero lo que me pareció interesante es que ese programa de televisión tiene mucha publicidad subliminal, o sea, tú estás viendo el programa y bueno, sería bueno tomarnos una cerveza cristal, voy a ir a la tienda a comprar mantequilla y cosas de ese tipo parecen, ¿cuánto cuesta eso? Entonces, toda esa inversión, toda esa inversión, está dando un buen resultado, está realmente posicionando mi marca, bueno, si ustedes le piden al mismo que le ha hecho el trabajo, que les diga, bueno, dime, ¿en qué nivel está mi marca ahora que ya ha hecho toda esta inversión? pues, van a hacer eso, ¿sí? Van a contratar un conjunto de film para lanzar, hacer encuestas en la calle y ver, ¿y usted qué opina de la marca, no sé, embutido petito? No, embutido petito, es el inspector, bueno, embutido ser nuestro, ¿ok? Este, no tenía existencia, bueno, ¿qué opina de embutido ser nuestro? Yo te voy a contar una diferencia, yo tengo amigos que trabajan en estas empresas que hacen encuestas, ¿ok? para ver la reproducción de marcas, se inyectan los resultados, los llenan en su casa, ¿ok? y cuando éramos muchachos y éramos jóvenes, lo que hacían era, tocaban la puerta de los amigos y te pagaban una cantidad de dinero por llenar encuestas, con diferentes hombres, ahí, vengan, ¿ok? Entonces, finalmente, lo que ustedes tienen es algo como esto, el 97% de las encuestas son falsas y eso es algo que lo sabe el 83% de la gente, lo sabemos incluso para los actos políticos, ¿no? Lo hemos pasado en las últimas elecciones que nos decían tabla de ganada, tabla de dinero, todo lo así, entonces, si yo voy a hacer una gran inversión en mi marca, para posicionar en mi marca, luego no voy a saber si eso ha dado un resultado que no se traiga a un inversión en mi marca, pues ahora tenemos herramientas que son totalmente diagnósticas a lo que finalmente podría ser manipulado por una institución o una empresa que se entragamos a estos temas que traen información, ¿ok? ¿y cómo nos enteramos nosotros de nuestra reputación como marca? Bueno, yo creo que no es necesario explicarlo, ¿ok? Todo se conversa en internet, y todo se conversa en las redes sociales, ¿ok? ¿sí? ¿cuántos de acá tienen Facebook? ¿sí? Poco. ¿ok? Y probablemente, todos los que tenemos Facebook, que somos probablemente el 90% de esta sala, lo vemos aunque sea una vez, y publicamos al menos un comentario y damos una respuesta o una publicación. Entonces, toda nuestra información sobre lo que nosotros pensamos, sobre lo que nosotros hacemos, estamos publicando en las redes sociales. Probablemente, si les pregunto cuánto tiene Twitter, el porcentaje bajará un poquito, pero ya veremos el 50% de la sala. Si les pregunto cuánto tiene Niquelipa, baja un poquito más, pero seguramente será el 30% de la sala. Pero finalmente, todo, casi todo, el 100% de la gente, ¿ok? Está conectada a una red social. Yo me acuerdo que justo hicimos un viaje con Llen, a la hora de inicio de año, a Cajamarca, ¿ok? Y lo que hacía la gente, que estaba teniendo conexión ya en los diferentes centros poblados, ¿qué cosas no que hacían? Eso. ¿Sí? Todos tenían su teléfono y dedicaban cosas en sus redes sociales y se comunicaban con su familia, no sé, hablaban, y hablaban, y hablaban, y hablaban. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos saber qué piensan sobre nuestra marca o sobre una marca que queremos monitorear, la mejor manera de saber con sinceridad lo que está pasando ahí o lo que piensan de mi marca es escuchar internet y escuchar las redes sociales. ¿Ok? ¿Qué tan grande es el tema de las redes sociales? No sé si se ven ahí viendo los números, pero si no voy a tratar de hacer un zoom acá para que los vean bien mejor. ¿Ahí lo veo mejor? Bueno, la población del mundo la población del mundo es de 7.400 millones de personas, 3.700 están conectados a internet, 2.700 millones, 1.000 millones, perdón, 2.702 millones son activos en las redes sociales. Esa es la cantidad de gente que está en la información en las redes sociales. 4.900 millones de personas utilizan medios móviles y son 2.500 millones activos en medios sociales. ¿En Latinoamérica cómo estamos? 1.000 millones de personas con población total en toda América, continente americano, incluye evidentemente Estados Unidos y Canadá, ¿ok? 718, 71% del continente americano está en internet. Casi 600 millones de personas en redes sociales. Entonces, tenemos 600 millones de personas emitiendo opiniones todo el tiempo sobre las diferentes partes. Ahora sí me voy a correr al de la derecha. vamos a centrarnos solamente en lo que son como nosotros a los que hablan español. Sudamérica, Centroamérica y un porcentaje de Norteamérica mediante México probablemente hagan el 10% o más de toda la internet. Entonces, tenemos más o menos unos 300 millones de personas hablando en español en las redes sociales, intercambiando información. ¿Sí? Entonces, hay mucha información en internet sobre lo que está sucediendo y sobre lo que la gente está opinando. ¿Cómo hacemos para poder enterarnos de eso? Ahora sí voy a regresar a la pantalla. Si estoy hablando muy rápido me avisan normalmente cuando empiezo a hablar es como un caballo de boca. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para escuchar a todo ese par de gente? Solamente en Latinoamérica, ya no vemos el mundo. No nos interesa lo que opinan los chinos porque yo no estoy fabricando lo mejor algo para los chinos. Y mi estrategia de posicionamiento de marca no voy a el Estado a ellos. Tampoco me interesan los indios porque tampoco estoy vendiendo la India. Mi marca la estoy centrando en Perú, en los países vinitropes, Ecuador, Bolivia, Chile, así. ¿Ok? En los países de alguna comunidad económica especial como la de la Cielo, Pacífico, México, Colombia, Chile y Perú digamos. Entonces, mi estrategia está en Hispanoamérica cómo voy a escuchar a toda la gente de Hispanoamérica cuando quieras saber cuál es la reputación de mi marca o de una marca. De ahí es donde empieza a trabajar la inteligencia artificial. ¿Ok? La inteligencia artificial es una serie de disciplinas. Creo que existen no menos de 300 algoritmos o técnicas de poder analizar información. Que además son libres porque son académicamente desarrollados en publicaciones libres cualquiera puede hacer su implementación y de hecho lo que hemos hecho en Logos Tecnologías es que hemos hecho varias implementaciones de esas tecnologías que están por crecer. Implementaciones de esas tecnologías nuestras no estamos representando a ninguna empresa no estamos usando la tecnología de otros todos no son ¿Ok? Y lo que hemos hecho es desarrollar motores que permiten analizar esa información y obtener esa información. Entonces lo que tenemos es una serie de productos unos logos que son motores de inteligencia artificial y el analizador de datos y codex que es el representador de los datos aquel que hace la representación de los datos porque evidentemente ya pasaron las épocas de emitir un reporte ¿No? Con numeritos y columnas de esas cosas. Eso ya no va. Bueno ¿Qué cosa es lo que hacemos nosotros? ¿Cómo aplicamos inteligencia artificial sobre esto? Me tengo que hablar un poquito justamente de lo que es el motor de inteligencia artificial. Un motor de inteligencia artificial como nosotros lo hemos desarrollado es un motor capaz de entender y analizar información. ¿Ok? Y sacar resultados de esa información. Y tenemos especializaciones porque al igual que el cerebro humano la inteligencia artificial tiene que tener especializaciones. Todos tenemos el mismo cerebro. ¿Ok? Pero todos sabemos porque esto nos lo enseñan en el colegio que ciertas partes del cerebro se especializan en analizar un tipo de información y otro tipo de información. De hecho los tres niveles básicos son el cerebro digamos lógico matemático luego tenemos el cerebro de los sentimientos y luego tenemos el cerebro reptiliano que es el que nos manda por ejemplo a reproducir como un instinto más básico animal que tenemos todos los seres humanos. ¿Ok? Entonces en el mismo sentido nosotros tenemos cinco cerebros. Uno se ha especializado en oír y analizar muestras de audio. Otro en analizar gráficos. Otro en analizar patrones de gráficos cómo escribe la gente por ejemplo. ¿Ok? Otro en sentimientos de un texto escrito y otro en analizar información. Entonces tenemos cinco cerebros que pueden trabajar en conjunto para poder hacer un análisis de la información y como les digo esto lo representamos con Códice la plataforma de representación de datos másicos. Entonces tenemos que ¿cómo podemos usar esto? Pues lo que tenemos es Logosentiment que es lo que les voy a mostrar ahora. Tenemos una demo montada de vivo que les voy a enseñar en unos minutos. ¿Ok? Que nos permite hacer cosas como segmentación de mercado de redes ¿no? redes sociales reputación de personas marcas. Imagínense no sé si alguno de los presentes tendrá ambiciones políticas ¿Ok? pero quieren lanzarse a las siguientes elecciones de alcalde para el distrito donde ustedes viven. ¿Cómo hacen para analizar el acercamiento de ustedes con sus votantes? ¿Qué saben ustedes de lo que sus votantes están diciendo sobre ustedes? Entonces escuchemos las redes sociales para ver qué opinan de mí. Para ver qué opinan de lo que estoy proponiendo. Para ver qué opinan de la competencia. ¿Ok? Eso mismo lo podemos utilizar para marcas. Podemos determinar puntos calientes. Y eso de puntos calientes si que suene demasiado sexy por ejemplo se puede utilizar para una cosa bien importante. Hace poco hemos vivido una de las huelgas más largas que había en Lima. ¿Ok? La de los maestros que ha durado más de 100 años. Pero en paralelo se dio la huelga de los doctores que la tuvieron que solucionar rapidito porque ya no tenían policías para seguir dividiéndose en los diferentes puntos donde la gente estaba quejándose. Imagínense ustedes tener una herramienta que les pueda decir a través de lo que la misma gente está publicando dónde se están concentrando las masas de personas que van a iniciar una protesta. y poder comenzar a jugar. Imagínense que ustedes son el ministro del interior y comienzan a jugar como un desquelo de toda mi fuerza policial en un ambiente donde tengo 5 o 6 pocos de gente que se está juntando a protestar. ¿Ok? Pero además capto esa información de las mismas personas. Puedo comenzar a jugar un juego de febrero con ellos. Manda la gente acá que acá se están concentrando. Nuevos muebles ya se dispersaron ahora se están concentrando en otro lado. Mándalos ahí. Digamos. Y poder comenzar a jugar ese juego con ellos. Y también podemos sacar algunas cosas como hábitos o estados emocionales de las personas. Siempre nos dicen hay un índice de felicidad. ¿Saben, no? Los países más felices del mundo creo que Colombia es uno de los más felices del mundo. Alguna blanca razón debe tener para eso. Pero, ¿y nosotros en qué nivel estamos? ¿Y por qué estamos en ese nivel? ¿Y quién dice que ese es nuestro nivel de felicidad? Yo les aseguro que a las 8 de la mañana te tienes que mover por Javier Prado todos los días y tu índice de felicidad el lunes a viernes es el peor que pueda haber el mismo. Sábado y domingo quizás tengas un poquito más de felicidad. Pero el lunes a viernes está sumamente desprezado. y me están diciendo que estoy entre los países más felices del mundo y están locos. Así de sencillo. Están locos. ¿Ok? ¿Cómo funciona todo eso? Porque esto no es ciencia oscura, no es magia negra, digamos. Muy sencillo. Lo que nosotros tenemos es una serie de robots que minan la información en Internet que le llamamos justamente mineros. El trabajo de mineros es escuchar todo lo que se dice en las redes sociales. Absolutamente todo. Por ejemplo, tenemos un representante acá vamos a abrir una representación en Ecuador para vender estos mismos ellos allá no están llamadas observatorios en marca y nos dijeron tenemos que hacer un tablero de ejemplo. Digo, bueno, acá hemos hecho un tablero de la reputación de PPK durante la fiesta parte. Y justamente eso les voy a enseñar en un momento. ¿Qué te parece si hacemos un tablero de la reputación del presidente de Ecuador a lo largo de estos días? Ya, perfecto, no hay ningún problema. En una semana obtuvimos 35 mil muestras o opiniones sobre el presidente de Ecuador solamente de Twitter. 35 mil expresiones de felicidad o de rechazo sobre esa persona. Y pudimos detectarlas todas con el minero. Entonces el minero está trabajando ahí en automático detrás jalando información de internet. Su trabajo es todos los días jalar información de internet. Jale, 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 jale información de internet, de las diferentes redes sociales o de los diferentes medios de internet que nosotros querramos utilizar. Eso lo pasamos por Google, que es la plataforma de análisis de datos y finalmente hacemos una representación con colegas en este tipo de tableros que ustedes pueden ver en estos momentos. ¿Ok? Luego, podemos ser capaces de conocer muchas cosas. Solamente como ejemplo podemos determinar la sinceridad de la gente. Imagínense ustedes tener un sistema que les pueda decir si la gente les está mintiendo o les está diciendo la verdad. ¿Ok? Puede determinar el género de una persona. Ahora voy a hacerles un ejemplo de para qué sirve eso. O sea, puedo detectar cuando alguien escribe un texto si esa persona es hombre o mujer. ¿Ok? Tenemos una precisión del 80%. Pero lo lanzamos a prueba por una corporación que quiere comprar un cerebro de inteligencia artificial y lo que hicieron fue someterlo a una prueba de 10 muestras. le pidieron a los directivos que cada uno ponga el texto de una persona cualquiera y que el motor lo analice. Pasaron las 10 muestras y 9 acertó el motor de inteligencia artificial. O sea, dijo, ¿esto le escribió un nombre? No, eso le escribió una mujer. Hubo uno que no pudo acertar. Lo había escrito una mujer pero el sistema devolvió a hombre. Entonces fue motivo de risa porque dijeron bueno, ya, de 10 una se equivocó y dijo, no, no sé si se equivocó dijo la persona que puso el texto. ¿Por qué no sabes por qué se equivocó? Es que te voy a contar que ese texto es de la pareja de mi muñada que es la influencia. Entonces lo escribió una mujer que se siente muy bonita. Entonces, ahora tenemos que enseñar al cerebro a reconocer si eso es una mujer gay o libiana. ¿Ok? Y con estas cosas de identidad de género todavía la bendicó de posibilidad y se abre más. ¿Ok? Pero podemos detectar eso. Edad relativa. ¿Y por qué digo edad relativa? Porque la edad que tiene uno no depende de los años que uno tiene, sino de la fuerza de vida que uno tenga. Entonces lo que tenemos a gente de 40 de 50 años que se siente como de 20 y escribe como de 20. De hecho, se viste y colecciona y tiene cosas como la gente de 20 y tenemos gente de 20 que es más apagada, más seria y que aparenta ser un viejito joven. ¿Ok? Entonces, eso podemos reconocerlo también por la manera que escribe. El rechazo. Podemos decirte, y esto justamente aplica para la marca, podemos decirte si ese comentario que han expresado sobre ti es bueno o malo o es un comentario neutro. ¿Ok? Entonces ahí comenzamos a segmentar la información. Pero también podemos ver emociones. Esta persona ha escrito alegre, con furia, con miedo. ¿Ok? Con algún tipo de emoción en particular al momento de emitir su opinión. Y básicamente podemos entrenar el cerebro en lo que nosotros queramos. Porque una de las metatas del logos es que es un cerebro genérico y que lo que necesita es solamente entrenar. Pero no es trivial. A nosotros, por ejemplo, hacer la determinación de género nos tomó seis meses de entrenamiento. ¿Ok? Para poder llegar a una precisión del 800%. Es un trabajo bastante grande que se puede... De hecho, ya lo hemos hecho, esa inversión que está hecha y que podemos... Entonces, acá le pongo un ejemplo un poquito más, digamos, pasito a paso para que me entiendan de qué cosas estoy hablando. Un caso muy sencillo. La compañía importadora de autos, Meteorosa, quiere importar autos para el segmento femenino. ¿Ok? Ellos no quieren importar autos por importar autos. Quieren importar autos solamente para el sector femenino. Entonces, tienen que responder una pregunta fundamental. ¿Qué marca y modelo le gustan a ustedes? Así de sencillo. ¿Ok? Ahora, nuevamente, las redes sociales son su mayor punto de referencia de las opiniones de la gente sobre casi, casi cualquier marca que existe en el mundo. 1.600 millones de personas están conectadas en Facebook. 325 millones en Twitter, 429 millones en LinkedIn. y 440 millones en Google Plus. ¿Ok? Eso es por la gente que utiliza la Gmail más que Google Plus. Yo creo que en Google Plus se usa Google Plus. ¿Ok? Pero también está Instagram con 430 millones de personas y YouTube con 1.000 millones de personas. Entonces, las opiniones están ahí. Solamente tenemos que sacarlas. ¿Ok? Y, fíjense, que las empresas incluso no saben cómo trabajar en este nuevo mundo de las redes sociales. en el sector real. ¿Ok? Esta es una persona que lo que estaba haciendo es pedir una propuesta, una cotización. ¿Ok? Sobre hacer una mudanza. ¿Ok? Que vive ya en Barcelona, quiere mudarse de Madrid hacia Barcelona. ¿Ok? Y esta empresa le respondió puede ser entre 15 días o un mes que te demuestra el modelo. ¿Ok? Entonces, esta persona dice esto es vergonzoso. Y la empresa tuvo la genial idea de agarrar y decirles apaga eso o borra eso porque me está republicando en esta mano. ¿Qué cosa creen que pasó después de eso? Es el efecto contrario. Todo el mundo comenzó a hablar en esta mano. Cuando alguien quiere buscar servicios para mudarse en Madrid a Barcelona y el Google le diga acá está esta empresa que se llama Giles Taufer o no sé cómo se pronuncia. ¿Ok? Lo que va a encontrar es probablemente el 90% de comentarios malos. Entonces, probablemente ya no va a encontrarse. ¿Ok? Y todo porque no supieron contestar a una opinión en una red social. Entonces, ¿Qué cosa es lo que va a hacer en este caso? Por ejemplo, nuestro servicio, nuestro software. Bueno, mineros van a empezar a conectar información de internet. Ustedes dicen ¿Qué cosas quieren escuchar? Y nosotros ponemos los mineros a trabajar. Pues comienzan a trabajar. Existe en algunos casos información histórica que puede ser relevante. O sea, escuchar mis opiniones sobre el limán o sobre una marca el año pasado y compararlas con la de este año. Eso se puede hacer. ¿Ok? Pero normalmente lo que a uno le interesa es la reputación en el momento actual. en ese instante donde estoy justamente haciendo mi inversión para que la gente conozca mi mano. ¿Ok? Entonces los mineros empiezan a trabajar y comienzan a guardar toda esa información en los servidores en la nube que nosotros tenemos. ¿Ok? Se escucha todo. No se desecha nada porque acá la idea es entregar información sincera. Si la gente tiene mala percepción de tu marca te lo vamos a decir. No te lo vamos a disfrazar bonito porque además te vendimos el posicionamiento del marketing digital. ¿Ok? O sea, te vas a enterar con sinceridad y cosas que te están pasando en el momento. ¿Ok? Luego que hemos minado toda esa información lo pasamos por los diferentes cerebros de inteligencia artificial que tenemos. El primero obviamente es el deceso. Bueno, tenemos toda esa información. Vamos a catalogar cuáles son de hombres y cuáles son de mujeres. Imagínense que ustedes hubieran que catalogar las 35.000 muestras de información que tenemos del presidente de Ecuador. Eso podría ser el trabajo de cuantas personas sentadas frente a un computador. De hecho, existen empresas que hacen este mismo trabajo pero lo hacen sin inteligencia artificial y lo que tienen es un ejército de personas catalogando información. O sea, leyendo todos los comentarios, leyendo todos los tweets y ellos mismos segmentando. Puede ser equipo de 20, de 30, 40, 50 personas dependiendo cuanta información tengan ustedes que procesar. ¿Cuánto puede costar eso? Acá en este caso lo único que hacemos es pasarlo por un servidor. Con el motor de inteligencia artificial lleva y para no. Estos son de mujeres, estos son de mujeres. tenemos un margen de error si tenemos un margen de error pero es más o menos aceptable. Y luego que hemos segmentado los comentarios de los hombres y las mujeres lo que segmentamos es cuáles comentarios son buenos y cuáles comentarios son malos. ¿Cuáles comentarios son neutros? Entonces repetimos con un segundo motor de inteligencia artificial el mismo proceso pero ahora para segmentar si el comentario es bueno o es malo. y finalmente eso lo guardamos en una base de datos esa base de datos masiva finalmente es información mostrada por códigos que no es un sistema de BI ¿ok? Ese es un sistema de representación de datos masivos y que además lo puedes hacer en tiempo real ¿ok? Aquí es donde ya aplicamos los filtros porque ya quieres ver marcas específicas modelos específicos pero lo importante es que los dos motores principales de inteligencia artificial desegmentan el sexo de la persona en el pueblo y si el comentario es bueno o no. ¿ok? Entonces tengo una demo porque justo como les decía nosotros hicimos un ejercicio que publicamos en internet que es la popularidad de PPK durante las hipopatias así que me han dicho que esta máquina tiene internet así que vamos a entrar ¿no hay internet? No, si, ahí está está cargando está cargando en tanero en sonido y todo ojalá la gente en internet está un poquito más rápido hasta ahí ¿alguien tiene alguna duda? ¿alguien o alguna pregunta? ¿que está cargando esto? porque parece que la gente es un poquito dentro de hecho justamente la ventaja de que necesitamos inteligencia artificial y no personas trabajando es lo que nos permite ofrecer las respuestas porque ¿cuántos te cuentan de estudio de mercado? 20.000 también 40.000 dólares esto vale unas fracciones ¿ok? puede ser para cualquier producto lo importante es que logre que la gente hace de este producto entonces tiene que venirle la mano con un servicio de la máquina para estudiar para estudiar tu competencia ¿sí? ok entonces por ejemplo lo que tenemos son 23.000 no sé muy bien acá voy a bajar la resolución 23.000 muestran la información que se captaron de PPK entre el 27 de julio y el 29 de julio ok entonces acá lo que estamos viendo es de qué cosa hablaba la gente durante esos días y por ejemplo cuando ven PPK ven que habla del discurso del gobierno la residencia ¿por qué residencia? ese día para ganar popularidad le dio le excedió el permiso de residencia a los venezolanos en la Perú pues tuvimos la mayoría de las muestras de positividad sobre el PPK fue porque los venezolanos me agradecían que se había extendido la permanencia en el país pero también se hablaron de otras cosas Popimonia Keiko Zavala Malmo Ode 39% de comentarios negativos sobre el presidente 37% de comentarios positivos ok y 22% de comentarios neutros o sea que ni quiche ni ni nada simplemente publicaban la página entonces ahora vamos a hacer una cosa interesante vamos a seleccionar solamente esos días que han visto que ha cambiado dinámicamente la nube de palabras y uno puede comenzar a ver oye mira acá hay un pico de comentarios o sea mientras que los comentarios digamos fueron más o menos estables durante este rango de tiempo acá subió ¿por qué subió? vamos a hacer un sumo acá ¿qué pasó en este instante que la gente comenzó a hablar más comenzó a hablar más de que miren la mayoría de comentarios se dio el 28 de julio entre las 7 9 de la mañana y la 1 de la tarde ¿qué pasa el 28 de julio entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde? el mensaje presidencial entonces durante el mensaje presidencial hubieron una curva interesante de comentarios positivos pero también una curva muy alta de comentarios negativos vamos a centrarnos solamente en este pedacito de tiempo y así fue el momento en el cual la gente estuvo más de acuerdo con qué pensaba fue a las 12 y 15 de la mañana ¿qué pasó a las 12 y 15 de la mañana? ¿de qué habló? en ese instante habló del tema de la lucha no la lucha perdón la reconstrucción nacional por todo el fenómeno del niño y todo eso la gente comenzó a decir sí bravo apoyar la defensa civil habló de los bomberos y había habido el incendio ese que no le murieron ni un par bombero ni estas cosas pero también pero también a las 11 y 30 de la mañana se dio el mayor pico de negatividad ¿de qué habló? en ese instante ¿qué habló? vamos a centrarnos en este rango de tiempo y vamos a centrarnos solamente en los negativos acá está habló del transporte en Lima Castaneda Transporte Lima corrupción ¿qué cosa asoció la gente en ese instante cuando él hablaba de la autoridad de transporte para Lima y Callao? ¿de Callao? corrupción o sea un mensaje que probablemente él pensaba que iba a ser bueno iba a ser un buen no sé iba a tener un efecto positivo y un efecto contrario y eso se lo debieron haber advertido sus asesores pero tenían los asesores herramientas para detectar que eso iba a pasar lo que les quiero transmitir es que ahora esta tecnología puede estar detrás de ustedes para que puedan hacer ese tipo de análisis para que cuando ustedes lleven acá con acción por ejemplo ustedes hacen una feria hacen un evento ¿en qué momento del evento la gente sintió pues mayor alegría o mayor empatía con lo que ustedes estaban haciendo? ¿en qué momento sintió el rechazo? ¿en qué momento se murió? cosa de ese tipo entonces todo eso lo podemos hacer gracias a la inteligencia artificial como pueden ver las herramientas están acá y son asesorables desde pequeñas empresas hasta muy muy grandes empresas y al sector gobierno se queda impulsionando por el estado bueno los resultados están publicados esta diapositiva se les va a hacer llegar a todos tenemos los nombres al momento que se han inscrito por la página web si alguien no se ha inscrito nos deja su tarjeta o su correo y va al afuera tenemos brochures tarjetas que ustedes pueden tomar libremente para escribirnos para poder mandarles todas estas presentaciones todas estas informaciones y voy a aprovechar para invitarlos a que se unan a una comunidad que hemos abierto en el clase que se llama Manufactura 4.0 entonces ahí les vamos a estar compartiendo información de eventos las diapositivas los videos que estamos tomando hoy día todo todo lo que está entonces eso es todo lo que yo tenía para contarles al día de hoy muchas gracias aplausos 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 como les decimos siempre las redes sociales Twitter Facebook son los principales donde se vierten opiniones de hecho más en Twitter que en Facebook a nivel de opiniones porque en Facebook lo que más corre es información personal o sea me fui al cine acá están las fotos con mi perro pasó un buen día pasó un mal día pero no se habla tanto de marcas sin embargo en Twitter se habla muchísimo más de marcas y en LinkedIn también se habla de marcas porque hay mucha publicación esas son nuestras principales pero no podemos minar la web o sea las páginas web los foros después yo le detectaré exactamente qué información que es 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 para poder hacer una análisis porque se pone también el amor que se trata de hacer un tipo de estudios con productos de la salud popular o sea que es un tipo de popular o sea que es 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 la marca que no va a ser digamos el factor que no va a ser pero sí el producto de México entonces ¿qué nivel de que es que es la diferencia que es la diferencia de análisis? Mira, tú puedes hacer análisis hasta con una toma de información porque si uno está hablando de ti es por algo lo importante es saber en qué momento quién fue desde dónde lo hizo lo bien o lo mal para que no hagan digamos unas tonterías pero ¿se acuerdan del caso de cómo se llama en dos motizas en la milita cucaracha y le publicaron justamente la respuesta la respuesta absurda a la persona que había publicado la información hizo que desapareciera toda la carrera por un mensaje un mensaje más presionado no fue un montón de mensajes un mensaje más presionado entonces puede ser tan ingenio como eso o puede ser muy grande pero claro mientras más se hable de ti más podemos saber por eso que estábamos diciendo hace un rato que es importante para poder hacer este análisis hacer esto acá que es el trabajo de posicionar normal claro pero por ejemplo también se puede hablar de porque no no saber qué cosa es el otro el otro objetivo que está aquí además a ver qué cosa es la información de la información sí podemos simplemente empezar a mirar información por un grupo social por ejemplo dime todo lo que habla no sé pues San Juan de Urigal también de hecho no sé si lo tengo también se prefiere que dime todo lo que hablan las personas que tienen entre 40 y 50 años porque a lo mejor pienso que tengo un producto para hacer pero no sé si lo tengo acá déjenme ver este bueno o todos tienen una profesión también hay posibilidades ahí sí hay hay diferentes profesores que tenía otra demo era una demo del mapa de sentimientos de Lima es una demo donde se dice en tiempo real donde está concentrándose la gente con más furia y con mayor alegría ¿por qué? digamos que tú quieres comprar una casa después de los dos cuatro después de los dos donde compras la casa ya no puedes comprar la casa en un distrito solamente por comprar en ese distrito y si bueno ahí es la vía sur perfecto ¿en qué parte de sur porque si vas a comprar a lo mejor la casa por donde está la embajada de Estados Unidos o qué sé yo el estrés de esa zona es terrible cuando vas a irte a vivir a un sitio y te vas a escuchar uy a tu venía donde te va a ser difícil entrar y salir no tiene sentido cómprate tu casa en surco pero en donde se están dando los mayores puntos de felicidad ¿no? donde hay la mayor cantidad de comentarios positivos quiero abrir una tienda ¿dónde hablo esa tienda? voy a comenzar a escuchar a ver yo voy a vender voy a simplificar mucho el ejemplo lápices voy a ver dónde la gente está hablando de lápices y en dónde se concentra la mayor cantidad de gente que habla de lápices y cómo mi tienda ir ¿sí? me captamos una idea o sea sirve para hacer todo ese tipo de cosas entonces eso lo hacemos justamente con el análisis de sentimientos no me acuerdo del enlace de la otra demo en el mapa del calor de Lima pero les invito a visitar la página que tenemos y ahí van a encontrar una presentación de los productos con los enlaces a otras demos para que ustedes puedan estudiar un poquito lo que estamos ofreciendo de hecho esta diapositiva ya está cuadrada para que ustedes puedan ver y consultar bueno les agradezco mucho su tiempo y su paciencia para escucharme creo que ahora pasamos a coffee break para que ustedes se desplazen por lo que ustedes se desplazen por lo que ustedes se desplazen Gracias.